Soy adicto a las mujeres, mi delirio son las faldas Soy adicto a las mujeres, mi delirio son las faldas Cuando una mujer me gusta, la persigo hasta que caiga Y aunque se haga la difícil, se que dormirá en mi cama Me gustan las morenitas, altas, bajas o güeritas Yo no tengo preferencia, no más que esté mamacita Y aunque fuera una gordita, también tiene su cosita Dicen que soy un don Juan, también que soy picaflor Y es que lo traigo en la sangre, las viejas son mi adicción Y no hay mejor medicina, que dos piernas y un colchillo Y soy como un perro alborotado, que no más miro faldas Y hasta se me para el corazón Yo no tengo compromisos, que me atén a una mujer Pero en las cosas del sexo, siempre voy a responder Al cumplir sus fantasías, yo les voy a complacer Me gusta ser ingenioso, estando en la intimidad Hago cosas diferentes, para poder demostrar Que soy su amante perfecto, al orejo y chi planchar Dicen que soy un don Juan, también que soy picaflor Y es que lo traigo en la sangre, las viejas son mi adicción Y no hay mejor medicina, que dos piernas y un colchillo Y vámonos hasta la carnicería Los Arcos Con mi compa Vicente Martínez Y ahí le va su saludo, primo Dicen que soy sinvergüenza, que un día me van a enfermar Que si no me pongo trucha, el cidad voy a agarrar Sifiles o gonorrea, y al panteón voy a parar Siempre cargo mis gorritos, para evitar una infección Y si llega la huesuda, también ella yo le doy Que al cabo es mi fantasía, chaca chaca en el panteón Dicen que soy un don Juan, también que soy picaflor Y es que lo traigo en la sangre, las viejas son mi adicción Y no hay mejor medicina, que dos piernas y un colchillo de nuestro pepino Y no hay mejor medicina, que dos piernas y un colchillo De nuestro profesional, de nuestro pepino ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ya! Y no hay más, ¡Ja, ja, 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 ja Y no hay más, era la humildad